Esto es De La Esquina Podcast. Vete a la casa, venimos en la esquina y de humo no hacemos cortina. Se habla y se camina, toma tu doce de vitamina. Vete a la casa, venimos en la esquina y de humo no hacemos cortina. Te habla y se camina, toma tu doce de vitamina. Dímelo hola, vengo lengua abierta como Jordan. Haciéndole el flame, me tiro el junk man. Palabras necesarias oídas en solda. Velo como vivo y el negrito nunca engorda. Yo soy industrial como John Harry, díselo David. Por ser conmigo es entrar en jaula, pegue con cabino. Somos wannabe, ven el podcast que te informe. Aquí tenemos el corazón, una vez enorme. El negrito del sector. Mister le da clase y refugan de director. Pa' entrar al canal, no necesitas un control sin ir a JT como ritmo. Con un brazo abusador. Nací leyenda como osito, entre pocas de la esquina por si no lo has visto. Venimos a matar la liga, yo a ti no insisto. Dile, Ricardo, que nos bendice Jesucristo. Amén, amén. 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 Amén.